hola a todos soy branhor 2017 y hoy te traigo un nuevo juego que nos regala el plus de mes de julio y vamos a ver qué tal nos va en este gran título ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos no olvides de regalarme un like en tus redes sociales puedes viralizar este vídeo así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir muy bien como ya me conocen vamos dejando el vídeo con el audio original y enseguida volvemos bye bye ah 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 Amén. 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 Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Me he ido de compras. Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado. Te quiero. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.